Artemisia Gentileschi, Angélica Kaufman, Clara Peters o Mary Cassatt son algunas de las protagonistas de Maestras, la nueva exposición del Museo Thyssen-Bornemisza. Todas ellas fueron enormes artistas, célebres en su tiempo, y ahora, mucho después, vuelven a ser reconocidas como lo que fueron, maestras. La muestra del Thyssen da visibilidad a artistas que por el machismo estuvieron ocultas durante siglos. En total han sido tres años de investigación, que han culminado con la exhibición de 101 obras. Sobre todo son pictóricas, aunque también hay esculturas, grabados, telas o lienzos de lineo bordados en seda e hilo metalizado. El director artístico del Museo, Guillermo Solana, comentaba cuántas artistas importantes nos han robado, al mismo tiempo que se lamentaba por desconocer obras como las lavanderas de Marie-Louise Petiet. Maestras exhiben así de este modo las obras originales con sus impresionantes marcos, señal de la importancia que tuvieron para sus compradores. Presenta así la evolución del arte desde finales del siglo XVI a las primeras décadas del siglo XX, a través de un recorrido por la historia feminista del arte que se podrá ver hasta febrero de 2024. Gracias por ver el video.